La generación es tan, tan, tan bondadosa y tan generosa con su tiempo y con sus recursos que de verdad va a mostrar una diferencia increíble dentro de nuestra comunidad. Lisa Hauser es maestra de matemáticas de la Escuela Secundaria IPREC localizada en el downtown de Miami. En su salón de clase, los estudiantes tienen la oportunidad de ofrecer sus talentos a miembros de nuestra comunidad que necesitan ayuda a través del servicio comunitario. Ellos ayudan a los militares, les mandan care packages, ellos también trabajan en los hospitales ayudando como candy stripers, haciendo limpieza de las playas, hay muchas cosas que pueden hacer, ellos trabajan en los buceos de los niños como docentes. El año pasado yo trabajaba en la emergencia, pero este año me cambié a pediatría, trabajo tres horas al día, voy dos veces a la semana. En el estado de la Florida, el servicio comunitario es un requisito para que todos los estudiantes se puedan graduar. Nosotros requerimos que todos los alumnos completen 100 horas de ayuda comunitaria para poderse graduar de IPREC. Eso no es lo que requiere el estado, el estado requiere solamente una hora, pero Bright Futures requiere 75 horas de servicio comunitario. Bright Futures es un programa de becas. La escuela debe aprobar y verificar que el servicio comunitario de cada estudiante cumple con los requisitos necesarios. Cuando yo estoy aplicando al colegio, siempre me preguntan qué has hecho, cuántas horas, de todo. Las universidades saben que los estudiantes que han participado en servicios comunitarios están listos para enfrentar la vida real y por lo tanto son mejores candidatos para las carreras. Bueno, y si tiene preguntas sobre el servicio comunitario de sus hijos, puede hablar con el consejero de una escuela o visitar la página del distrito escolar en la página que va a aparecer en pantalla, es el dateschool.net. Ahí tendrá toda la información con respecto a estos programas del sistema de escuelas públicas en Miami-Dade, que también es similar en la escuela secundaria de Broward, y usted también puede consultar la página web si su hijo asiste a una de estas escuelas.